Los accidentes de tránsito cada día van en aumento, por lo que las cifras a nivel trabajador de empresa son alarmante. Al cierre de noviembre estaban a 965 accidentes. A pesar de las campañas que llevan las autoridades de tránsito, aún se siguen presentando dichos accidentes en la vía, donde la mayoría de los implicados son motorizados, manifestó especialista en higiene y seguridad ocupacional. Nos tiene un poco alarmados porque estamos hablando de que al cierre del mes de noviembre estábamos en 965 accidentes de enero a noviembre y habíamos pasado casi el 20% del año pasado. ¿Qué significa esto? Que aún la campaña viable, la educación que se está dando y lo estricto que está haciendo ahorita la policía de tránsito, aún se siguen presentando los accidentes en la vía. En primer lugar tenemos al motorizado, en segundo lugar tenemos al transporte particular y tercero el peatón. Hay un sinnúmero de elementos que se han venido a nivel de ciudad poniendo como son los cruces peatonales que no se están usando, se están poniendo al día el mantenimiento de los semáforos y esto pues no ha detenido la ola de accidentes que existen actualmente porque esto está afectando a todos los niveles. Estamos viendo de que en las estadísticas al día de hoy tenemos al menos tres personas que van a un hospital a causa de un accidente de tránsito. Rodríguez indicó que las campañas y concientización deben ser más fortalecidas empezando desde las empresas y hogares. Tienen que generar más educación y capacitación con el manejo defensivo. Recuerde que nosotros tenemos industrias donde se mueven camiones con productos, tenemos camiones con cisternas con productos químicos y estos a su vez están en vías como en las líneas Panamericanas donde hay tráfico de alta velocidad y un accidente ahí puede ser catastrófico. Ya tenemos muchas experiencias en carreteras de León, Chinandega, El Rama, Bluefield, donde han habido accidentes de rastras, han habido accidentes de vehículos pesados, de cisternas, donde ha habido desgraciadamente pérdidas de dos, tres humanos y han causado explosión y también contaminación del medio ambiente. Yo creo que hay que racionalizar un poco desde las empresas la capacitación del manejo defensivo, involucrarse más y tomar en serio esto del manejo responsable. Noticias 12, Darlen Tellez.